Papi, quiero contarte algo, que no te vayas a enojar Mamá, hoy quiero hablarte, me dijo preocupado, mi hijo más pequeño esta mañana No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena, por eso me da pena lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño, anoche en la sala, te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento, me acerqué despacito, y no sabes papá Lo que vino que un sueño era real, Santa Claus le dio un beso a mamá Me veía muy feliz, hablándole de mí, en el oído No te rías, te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba, papi, me creía que eras tú Sabes papi, yo quiero mucho a mi mamá y a ti, por eso te lo estoy contando Yo también los quiero mucho, hijo Entonces nunca te enojado conmigo Lo abrace y le dije Mi amor, no te preocupes Los tiempos que vivimos han cambiado Los Santa Claus de ahora No son como los de antes Ahora sabes Tienen más abusados Y es que mamá es muy linda Y cuando se perfuma Es despiadadamente irresistible Y Santa Claus seguro Pensó que era un ángel Sí, yo pienso por eso Por eso la besó Y él insistía No, papá No, no Lo que vino a su sueño era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí En el oído Doce días Te juro que lo vi Tenía tu pelo Tu voz Tu nariz Y casi tu ternura Tu cadena Y tu cruz Si no fuera con la barba Por ti Me creías que eras tú Lo que vino Fue un sueño Era real Santa Claus le dio No, papá